¡Vamos a bailar! ¡Todo mundo! ¡Vamos, dice! ¡Dice! ¡Vamos a bailar la carta! ¡No te trajo la banda! ¡No la pude hacer! ¡Te traje a mi banda! ¡Para que la puedas conocer! ¡Que vengo! ¡Vamos, dice! ¡Rojita! ¡Vamos, dice! ¡Nos vamos primero de noviembre! ¡Amecameca! ¡El borico y el piquete más abraza la escorpión! ¡Esa vulcanizadora Peque! ¡Incita! ¡Ándale! ¡En mi escritorio me senté escribido! ¡Vamos bailando! ¡Entre luces y rocinas! ¡Siempre en tu cabina! ¡Hombre! ¡Vamos, chaleques! ¡Y aúl que vale! ¡Con su pie! ¡La perro banda! ¡San Juan Teguix! ¡Adiós vemos! ¡Con el superluqui! ¡Y llegó la bomba de... ¡Míster Chucky! ¡El callejero! ¡Un listo Monroy! ¡Como siempre! ¡San Juan Teguix! ¡San Juan Teguix! ¡Casi! ¡Casi! ¡Cuáles son! ¡Ea! ¡Hola! ¡Increíble sonidera! ¡La E.B. Nadia, Betty, Fritani! ¡Para Berito y Esadita! ¡La Chapa, Rita! ¡No es Mariamita! ¡Ándale, whatever! ¡Ameca, ameca! ¡Ale, a estar en el mundo de la ciudad! ¡Casi! ¡Loco! ¡Para tuyo consejo el camping! ¡Aquel Rubén Toledo! ¡Lena, bravo, roque! ¡Industria! ¡Loco! ¡Oh, yeah! ¡Andale! ¡Dale! ¡Que suene la maraca! ¡Vamos! ¡Todos los matinosas! ¡Todos los novatos! ¡Hola, Turi, Quique! ¡Que suene el guitarrón! ¡Y la bazooka! ¡Échale un perrazo! ¡Un abrazo! ¡Pas, pas, pas, pas! ¡Hey! ¡Dale bonito, Buricua! ¡Ojito! ¿Dónde está el ojito? ¡Es mí y el chucky! ¡No me se sabe escribir! ¡Dale bonito, Buricua! ¡Y en mi dormitorio me puse a llorar! ¡La tropa monquiqui! ¡Esa tropa monquiqui! ¡La tropa monera! ¡Puro huevo y alto! ¡Hopi! ¡Para el carnalillo y el famoso Tole! ¡Vamos! ¡Magicu! ¡Dónde! ¡Quien vale! ¡Con quién! ¡La voz que tú sabes que tranza! ¡Uñices Monroy! ¡Qué pedo! ¡Para qué güey! ¡Sabor! ¡Industrial Loco! ¡Qué bonito! ¡Súbele, papá! ¡Que suene bonito, Buricua! ¡Que suene bonito! ¡Y en mi dormitorio me puse a llorar! ¡Ándale! ¡En mi escritorio me senté escribir! ¡Y en mi dormitorio me puse a llorar! ¡Oye, sabroso! ¡Vamos! ¡No me puse a llorar! 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 ¡Vamos, venando! ¡Madre! ¡Le damos la vida! ¡A Dios la bendición! ¡Siempre! ¡La mejor organización industrial! ¡Loco! ¡A Dios me despido ya no volver! ¡A Dios los que me despido ya no volver! ¡A Dios los que me despido ya no volver! Oye que se acaba Se va Yeah